Muchas gracias. Bueno, lo prometido, aquí estamos en de la patada, en este inicio. Habíamos comentado con todos ustedes. Y bueno, ahora el compromiso es mayor a partir de este instante. Ojalá, ojalá usted sea un nacido visitante de nuestro trabajo que vamos a ofrecer en compañía de todos, de todos los elementos dedicados a esto. Créame, la verdad hay buenas plumas, hay buenos comentaristas, hay buenos analistas, hay buenos también reporteros, o sea que lo mejor lo va a usted encontrar aquí en de la patada a partir de este momento. Y para entrar en funciones, la semana pasada de pronto nos dábamos cuenta de que el Instituto Johan Cruyff, me imagino que ni cuenta se ha dado, a dónde vino a caer a las chivas rayadas de Guadrajara. Sacó su desplegado, su anuncio en el sentido de que ellos prefieren el fútbol limpio, sin engaños, sin artimañas, como ahora se han dado en los casos de El Cubo Torres. Y decimos que no, se han dado cuenta a dónde vinieron, porque realmente la directiva, la actual directiva de chivas rayadas de Guadrajara, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo el equipo? Con algunos atropellos. ¿Qué hay ahí en la institución? Bueno, pues hay desde luego ley de Mordaza, los jugadores, los integrantes del cuerpo técnico tienen que decir lo que ahí se les menciona. Hay vetos a medios de comunicación. Y por si fuera poco, hay algunas columnas desplegadas, siriendes, previo a enfrentarse a algunos equipos del fútbol mexicano. Esto como se toma, también hemos visto por ahí algunas pancartas, no a la violencia, pero pues la verdad de las cosas, y con todo respeto, de ahí mismo se genera. Así que, atención para este instituto de Johan Cruyff, que tome más cartas en el asunto. Porque ahí, la verdad, con las chivas rayadas de Guadrajara, ahí se hace como aquello que dice, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Para AdelaPatada.com, Adán Vega Barajas.